Ahora sí, ahora sí que venceremos Ahora sí, ahora sí que venceremos Ahora sí, ahora sí que venceremos Ahora sí que llegaremos Y nadie nos detendrá Venceremos, venceremos Ay, borringen de mi alma Yo nací para cantarte a ti Venceremos, venceremos Yo le traigo aquí a mi gente Este ritmo sin igual Pues, venceremos, venceremos Avísale a mi contrario Que reencarnación llegó montón Venceremos, venceremos Escucha mi ritmo bonito Que dice así Venceremos, venceremos Venceremos La vida me ha dado todo Y por eso yo la adoro Venceremos, venceremos Y Barito se levanta De pradito a laborar Venceremos, venceremos Con ese mismo cariño Me levanto yo también Venceremos, venceremos Trabajando todo el día Trabajando todo el día Para así poder triunfar A homesick ¡Vola en砂 След San Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, ven, seremos En este ritmo si venceremos Ven, ven, seremos Al mundo entero conquistaremos Ven, ven, seremos Oye, borique, te canto a ti Ven, ven, seremos Aunque no he nacido allí Ven, ven, seremos Traigo mis asas para solar Ven, ven, seremos Este mensaje que es diferente Ven, ven, seremos Que yo le canto sinceramente Ven, ven, seremos Con esta arqueta que es diferente No, 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 no Ven, ven, seremos Ven, 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 vu No, 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 no no Li, ve, ven, 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 seno Ven, 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 ven Gracias por ver el video.